Música A poco más de 20 kilómetros de Tarifa en la provincia de Cádiz, hace 23 siglos que se dice pronto, los romanos levantaron esta ciudad, Baelo Claudia, no imaginaban entonces que unos locos de la gastronomía se iban a pasear entre sus ruinas, pero menos que ellos y su forma de capturar el atún iban a ser el punto de arranque de un programa de televisión. Pero que nadie se líe, porque la cosa no va de romanos, sino de atún del bueno, del más preciado, el atún rojo de Almagraba o como lo llaman los japoneses, el diamante del mar. Música Me voy a decir una cosa, aquí no me digáis que no se está de lujo. Aquí se está de maravilla. ¿Eh? La duna de Bolonia, fíjate, el azul del mar y las ruinas. ¿Por qué me has mirado a mí cuando he dicho ruinas? Ya tiene hambre y se está poniendo quisquilloso, vamos. Ahora que lo dice, un platito de quisquilla me tomaba yo con un vinito fresquito de la tierra. Bueno. Hombre, las quisquillas están ricas, pero aquí hay cosas muy buenas, ¿eh? Y si no, ya veréis lo que nos trae nuestro amigo José, que quita el sentido. Ya, ya, ya. Ya, y hola, buenas tardes. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí tengo unas cositas que probéis. Molomillo de atún a lajillo, muy bueno. ¡Qué lujazo! Atún encebollado y un poquito de atún en manteca. Esto está diciendo cómeme. Pero vamos, está buenísimo. Bueno, por lo menos se me dice. Oye, pues vas a tener razón, ¿eh, Mar? Entre el día que hace, la duna de Bologna, el paisaje, que es una maravilla, y este atún, la verdad es que se está aquí, que no tiene precio esto. ¿Eh? Mira, tres clases de atún. Precio seguro que esto tiene, ¿verdad, José? Sí, sí, hombre, algo hay que pagar, ¿eh? Lo que me voy a perdonar es que me tengo que ir. Pepe, paga. Pepe. Bueno, vamos a degustar una de las partes más exquisitas, bojo, que tiene el atún. Se deshace en la boca, ¿eh? Esta parte... ¿Llamada? Morrillo. Oh, buenísimo, ¿eh? Esta parte hace 30 años, no la ha querido nadie. Había tanto atún que esta parte no se ha apreciado. O sea, era un aprovechamiento de pescadores, prácticamente, ¿no? Pepe, esto está buenísimo, ¿eh? La textura... Y además, este plato estrella vuestro casi, ¿no? Sí. Si no es el de la estrella, es de los estrellas, ¿no? No, es la estrella. Actualmente, después de tantos años que llevamos en este tema, es la estrella. Bueno, Pepe, háblame de la almadraba de barbate, por favor. Porque interesa, interesa. La almadraba de barbate, posiblemente, es la almadraba más grande que hay. Y la que coge los atunes, prácticamente, cuando están en su momento óptimo. La época del atún de derecho, que es el atún de ida, cuando el atún está engrasado, que va a desobar. El Mediterráneo le hace como un canto de amor a estos pescados, que van a desobar, a depositar su fresa, ¿no? Esto comprende la época de mediados de abril a mediados de junio. Entonces, vamos a degustar unas partecitas del atún, mientras tanto, pago. Ya no, el combinadito, la almadraba. En esas partes vas a ver, esto representa nuestra tradición. Salazones, conservas, ahumados, escabeches. ¿Qué tenemos aquí? Cuéntame. Aquí tenemos, esto es dentresca, salada. Bien, vamos a... Vamos a empezar por aquí, los saladitos. Estamos en un pueblo marinero y el aire que respiramos es sal, ¿eh? Como tiene un toque de grasa muy compensado, que rico, rico. Ten en cuenta que el atún puede llegar, cuando viene de derecho, hay alguna de esas partes que puede alcanzar el 70% de grasa. Y la que menos, entre un 20 y un 25. Sin embargo, cuando vuelven para atrás, a su hábitat natural, la parte que puede tener más grasa tiene un 3%. Si te pido, por favor, que me enseñes las tripas, y no me refiero a las tripas del atún, sino al centro neurálgico del restaurante, a la cocina, me... Te invito. ¿Me invitas? Bueno, qué maravilla. ¿Qué tenemos aquí, Pepe, por Dios? Mira, esto es un contramolmo. ¿Y esta qué? ¿Te importa? Sí, sí, tócalo, tócalo. De verdad, el tacto tan suave que tiene, tan bonito, tan agradable. Grasa, sí, sí, sí. Esto es el mormo. Bien. Esto es el galete. ¿El agnate del atún? La cocosa. La cococho, lo que es la merluja, la cococha. Nosotros, en términos marineros, decimos el agnate. El agnate del atún, bien. Y esto es la parpatana. Parpatana. Lo que une la ventresca con la cabeza, donde está la aleta dorsal. Y toda una parte exquisita. Esto se regalaba antes, todo. Vale, qué mancosillado. Lomo. Vale, sí, yo creo que ese sí lo conocen. Ventresca. ¿De qué corte tiene la ventresca? Sí, de qué corte. ¿Vale? Parece una lancholía de jamón ibérico. El morrillo. Y este es el corazón. Sí. La plancha está exquisito. El salazón está buenísimo. Vale. Y los japoneses lo aprecian bastante. Y eso te estoy viendo, que lo está mirando y te está viendo. Ahora te voy a decir una cosa. Esto que... Estas son las bolsas espermáticas del atún macho. Las dos grandes bolsas que tiene el atún macho. Y ahora tú me vas a decir que esto se come. Esto también se come. Y además está exquisito. Digo una cosa, ¿es tú un programa de cocina? ¿Vamos a cocinar? ¿Qué parte estamos usando para este plato? Estamos utilizando el lomo. El lomo. El lomo. Del atún. Los japoneses le llaman akami. Un aspecto máximo al producto. Máximo al producto. ¿Qué pinta? Solamente a la hora de comer el plato. Cogemos un poquito de soja, un poquito de wasabi. Lo ligamos. Mojamos. Gua, 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 que llega el momento. Vamos a coger el atún, el lomito y lo vamos a sellar en la plancha. Vuelta y vuelta. Pero es que ha cogido Julio, ha traído el atún de la plancha y lo ha metido en hielo. En hielo, nada. Selladito nada más. O sea, eso, que es lo que... Cortamos cocción, o sea, le cortamos rápido la cocción, ¿no? Jun, de cuchillo tú andas regular, ¿eh? Como decía, como dice mi padre, la albaceteña la tiene cuidada, ¿eh? ¿Cómo corta ese cuchillo, eh? Mira, 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 mira. ¿Qué pinta? Según la cultura japonesa, dice que se tiene que deslizar cuando tú te metes en una loncha metida en la boca, se tiene que deslizar por la lengua sin que se agarre. Entonces, cuando el cuchillo verdaderamente corta... Es como que ha dejado enceradito el corte, ¿no? Lo es liso, liso. Yo también voy a coger... Yo no soy experto como tú, ¿eh? Sí. ¡Ay, gracias! Oye, buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Va, va, va. Es que tenemos aquí un calidad... De hecho, voy a probarlo otra vez porque no me he quedado yo bien con el sabor. Vamos. Entonces, Julio, vamos a ver. ¿Esto es el corazón, corazón, corazón del atún? El corazón del atún tan sencillo como limpiarlo, quitarle un poquito de la sangre que pone la fortaleza que tiene y directamente a la plancha con sal y aceite de oliva. Gracias. Un poco más. ¿Vale? ¿Qué tal la textura? Está buenísimo. Bueno, pues espérate con la piruleta de agua de leche, Pepe. ¿Qué te parece? Piruleta... Bueno, la piruleta, Pepe, estamos hablando de lo que habíamos dicho antes, ¿no? De la hueva del macho. Pues te queremos sorprender con eso. A ver... A ver. ¿Esto es el contraste de la salsita con la cebollita caramelizada que va de base y un poquito de... Esto es un poquito de cebolla. Pues bien, es una cosa. Jamás en la vida me podía haber imaginado que un atún es capaz de dar tanto de sí con tanta calidad. Maravillosa experiencia. Almadraba es una palabra árabe andalusí que significa lugar donde se golpea o lucha. Y eso es exactamente la captura del atún, un pulso por la supervivencia del pez que siempre ganan los hombres. Lo saben bien en las almadrabas de Cádiz y de Huelva y de Málaga. En Manilva voy a conocer al hijo de uno de esos soldados de la mar. Pues no termino yo de imaginarme, Paco, ese puerto lleno de atunes en fila uno al lado del otro. Debía ser un espectáculo. Además de verdad, Pepe, que es un espectáculo. Yo desde pequeño, yo he visto hasta atunes de 200 kilos, 150 kilos. ¿Qué mide un atún de 200 kilos? ¿Qué tamaño puede tener? El máximo tamaño es 270 o 250. ¿270 o 250? No llega a 3 metros. Es raro el atún que llegue a 3 metros. 250 kilos. Madre mía. Tranquilamente. ¿Dónde estaba la almadraba? Aquí, justo enfrente. Pues mira, aquí justamente. Donde estamos ahora situados, aquí enfrente. ¿Cuándo desapareció? Pues ahora sobre unos 15, 17 años. ¿15, 17 años? Sí, aproximadamente. ¿Eso llegó a un momento en que hubo que regularlo, claro? Si no, eso se convertía en una cacería. Sí, no tuvo, la comunidad europea no tuvo más remedio que regularlo porque se estaba esquilmando, es decir, estaban desapareciendo. No llegaban a desovar, sobre todo en la zona del estreso. Entonces estaban cogiendo tanto y furtivamente que al final tuvieron que tomar medidas. Esto se nos va a calentar, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, vamos a probarlo. ¿Esto qué es? ¿Qué me estoy tomando aquí? Estos son bolos. ¿Bolos? ¿Bolos? ¿Qué es? Estos son almejas nuestras, autóctonas de aquí, de nuestro terreno. Bastante ricas. ¿Te gustan, no? ¡Pues están riquísimas! Oye, ¿esto qué es? Esto es el atún. ¿Esto es el atún? El atún auténtico. Se te hace la boca agua. El atún auténtico. Yo lo voy a probar también. Este es el atún auténtico. Esta es una especialidad aquí, ¿no? Malagueña, ¿no? Malagueña. Con la uva esa, con la pasa. Desabollado y con pasa. Muy rico. Esto es atún. ¿Encebollado? Encebollado. Con pasa. Con pasa de aquí de Manilva. De aquí de Manilva. Maravilla. Paco, tú te dedicas a la pesca, ¿no? También. ¿De toda la vida? Tus padres y seguisteis los hermanos. Tu padre pescaba y se entretenía también teniendo hijos, porque sois nueve hermanos, ¿no? La historia dice que es que no había televisión. Es posible, es cierto que no había televisión. Y había que entretenerse de alguna manera. Claro, claro. Mi padre pescó en la Almadraba también. Llegó a estar bastante tiempo en la Almadraba. ¿Sí? Sí. Y luego, cuando terminó la Almadraba, pues compró... Él empezó con una barca pequeña a vela. A vela. A vela y a remo. ¿A vela? A vela y a remo. Madre mía. ¿Y así os crió a todos? Y prácticamente nos crió a todos. Luego tuvo la suerte de comprar un barco, un barquito más grande. Y ya empezó el marisqueo, el marisqueo de las coquinas, la Almadraba, los corrucos, que son los langostillos actuales. Y hacía poquito a poco, pues nos fue criando a todos. Los cuatro hermanos, los varones. Somos cuatro varones y cinco hembras. Y cinco hermanos. Y los cuatro varones os seguís dedicando a la pesca. Nos dedicamos a la pesca actualmente. Ajá. Y vais juntos, ¿no? Sí, vamos juntos. Aprovechamos subvenciones por la junta y tal. Y con el barco pequeño que teníamos, pues compramos uno más grande y actualmente seguimos ligados a la pesca y yo creo que no se va a perder. Que no se va a perder. Que no se pierda, Paco. Que no se pierda. Que no se pierda. ¿Esto qué es? Bueno, estos son almejas sosa. Igual que los bolos. Almejas chochas. Chochas. Igual que los bolos autóctones de aquí, de nuestra tierra. Qué rico, Paco. Sí, está riquísimo. Vamos a probarla. Qué rico, qué sabor. ¿Verdad, eh? Pues como sé, mucha gente no la conoce, ¿eh? Bueno, y presidiendo esta mesa tenemos la uva pasa, Moscatel de Alejandría, que es propia de... Manilva, sobre todo, también. Y que nos ha regalado este vino de la tierra, que está riquísimo. Riquísimo, bastante. Salud, Paco. Igualmente. Te tiro desde arriba, por si todo se termina. Quiero que me recuerdes como las primeras veces. Hay algo que no entino a saber por qué no caminar. Alfonso. Hola, buenos días. ¿Qué pasa? Aquí estamos. Tengo que quedando esto. Vaya género fresco que tenemos hoy aquí. ¿Te das cuenta qué hueva tengo? Hombre, esto es para la plancha, ¿no? Eso es para la plancha, para coserla en ensalada con bayonesa frita. ¿De todo? Vamos. Y mira que hace días tengo aquí. Hace días buenas. Hace días son maravillosas también. Para freírla, para la planchita, para rebozarlas. Y mira, mira qué gamba. Buen tamaño. Divina. Mira qué gamba divina. A la plancha. ¿Y esta piel tan bonita de qué es? Son caballas. Caballas. De aquí, de la extorsión. Este es un pescado azul buenísimo. ¿Has visto el salmonete que es buena pinta, tío? De tarifa. Buenísimo. Este es de aquí, del 3 mayo. ¿Y algún pecado típico, típico de aquí, de la zona, además del salmonete? De aquí, de la zona. Pues este. El besugo de la pinta. El borazo. El borazo. Este es un pescado que lo mismo te vale para barbacoa, abierto a la espalda, al horno, a la sal. Y un pescado de roca. ¿Y el azul o blanco? No, no tiene el pescado de roca. No le consideramos ni azul ni blanco. Pues este, desde luego yo de aquí no me voy sin probar un borazo. Me parece muy bien, Mariah, creo que siempre le da. Está bueno. Qué rico, está el veraz. A probar. Con el hambre que tengo. Pasitos, vamos. Buenísimo. ¿Vosotros qué pasa? ¿No bebéis alcohol? Cervecita ni nada, ¿no? Una cervecita. De vez en cuando. Ya os veo ya. Oye, aquí en la playa de los Lantes, ¿qué deportes he practicado? Aquí windsurf, kitesurf y surf. Aquí la gente viene buscando el viento. Este es de los mejores sitios de, bueno, los mejores sitios de Europa, donde más viento hay. Estaba yo mirando y digo, si no estamos en la zona más sur de Europa casi casi, ¿no? Sí, el punto más al sur es allí, la isla de Tarifa. Hay 13 kilómetros a África. Luego ahí enfrente está Tánger, que cuando los días están claros se ven las casitas. El estrecho allí, ¿no? Sí, eso es el estrecho. Y a la izquierda está Ceuta, más para allá. También es uno de los sitios mejores para hacer pesca submarina. Para todo este tipo de cosas. Hay fauna, hay bastante fauna y barcos hundidos. Te llevan a verlos. Hay muchas especies, imagino, de peces, de colores. Mira, eso también pone la madraba ahí. Esa es melva canutera, que la han cogido ahí enfrente. ¡Qué rica! Esto lo pruebo yo. Está buenísimo. Claro, te voy a probarlo bien. ¿Un poquito, Pablo? Sí. Toma, trae que te pinche. Y me estaba yo quedando con lo del CAI, pero a mí como que me gustaría un poco aprender. Pero no sé yo si ya... Vamos, ahora si quieres. Eso es muy difícil. Es muy fácil. Bueno, no lo quieras. Un poquito de levante, lo mismo termino yo en África hoy. Para allá. Hola. ¿Para allá? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Me encantaba. ¿Qué pasa? Vienes a comer un poco, porque no vas a dejar nada. El mar de hambre, ¿eh? Pavel va a ser tu profesor. ¿Estás lista? Yo estoy preparada, pero... Entonces, venga, vamos. Venga, que me animo. Venga, así, va. Venga, vamos. ¡Oy, oy, oy, oy! Paco, Paco, que no me gusta beber solo. Pepito, mira. La sorpretita que te tengo aquí. La sorpresa. ¡Guau, madre! Ahí estamos. Sí, señor. Este es nuestro plato estrella crujiente de atún. ¿Qué lleva eso, Paco? Cortamos un trozo del lomo de atún. ¿Del lomo? Del lomo de atún. Ajá. Lo envolvemos en una hoja de lechuga escalfada y en pasta bril. ¿Pasta bril? Y en pasta bril. Luego se pone en aceite muy caliente, unos 180 grados, unos 4 minutos. Nada más para que el atún se quede... Medio crudo por dentro. Ahí está. No está crudo del todo, pero mira el aspecto que tiene tan bonito. Yo estoy deseando probarlo. ¿Puedo, no? Vamos a probarlo ahora mismo. Y vas a ver el sabor que tiene. Bueno, bueno, bueno. Y este atún, por supuesto, viene aquí de la almadraba, ¿no? Exacto. Este es atún de la almadraba de Tarifa. De la almadraba de Tarifa, que tengo entendido, Paco, que es una de las importantes, ¿no? Que todavía quedan. De las tres importantes que hay por aquí. ¿Qué son? En la zona de... Barbate. Barbate, Sahara y Tarifa. Madre mía. ¿Cómo está? Madre mía, cómo está esto. ¿Y esta ensalada la puede acompañar bien al plato o no? También. Una ensalada fresca para entrante, con una viera a la plancha, una agustinó a la plancha y aguacate. Que mezcla también los sabores del marisco. El aguacate está hecho como una crema, ¿no? El aguacate es crema de aguacate, macerado, con varios ingredientes. Y aquí estamos hasta bien. Aquí estamos muy bien. Aquí estamos hasta bien en Tarifa. Aquí corre un poquito de levante hoy, pero vamos, aquí se está divino. Bueno, es que si no corre levante aquí en Tarifa, ni esto es Tarifa ni nada, ¿no? Nada. Nos conoce por el levante. Que el levante hoy sea suavito, está bien. Que he dejado ahí a la mar con una cometa de esta que no sé si me va a salir volando. Vamos a ver cómo acaba esta. ¡Suscríbete al canal! Bueno, 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 paseando por Barbates, vaya cómo huele aquí. He tenido que entrar, ¿eh? Enrique, me han dicho Paqui, ¿quién es Paqui? Paqui, hija, que me han dicho que aquí te opina del humo. Lila va vestida, va vestida por lo que ha sido Lila. Y un marido de frente más grande no va a bailar. Con nada. No me digas eso, que me pongo colorado, que yo me pongo colorado con nada. Oye, a ver, que estáis haciendo algo, porque de verdad es que he pasado por la calle y he hecho... Uy, cómo huele aquí. ¿Qué se está guisando aquí? Fibedito con caballito. ¿Y qué ingrediente lleva esto? ¿Ha preparado? Caballita, lleva un refritito de tomatito con pimientos, cebollita, cebollita, ajito. La caballita se cuece antes para el cardito y luego le sale el cardito para salar los fidelitos. El agüita de la probesta, ¿no? El agüita de la caballita. Y entonces eso, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos ahí, ¡pum! Y llega aquí. Mira. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos los fidelitos ya preparados. Y ese es el cardito famoso de la caballa, ¿no? Y este es el cardito de la famosa. Lo que pasa es que yo, hay gente que cuece lo que es el agua solo, pero yo no cuezo, yo enriquezco. Vale, le da su pastillita y muestra, ¿no? Y es el cardito. Y ya esto está listo. Claro, que si yo, así como el que no quiere la cosa, digo, a ver si se ha perdido por ahí una cuchara para probarlo, no, no pasaría nada, ¿no? Aquí está. Prueba. ¡Oh, qué no! Prueba, prueba. Prueba que te va a morir. Y eso que dicen que a veces es babeta o fideos, ¿eso cómo va? La babeta es el espagueti, pero aplastado, que se lo echa la gente a las lentejas. ¿Cómo está? ¡Ah, te voy a dar un beso por aquí! ¡Ah, qué cosa más rica! También te voy a dar otra tinta. ¡Ay, para que no es problema! A ti también, a la pinche. ¡A la llante! Y ya estoy viendo allí el fondo. Y aquello es los famosos garbanzos con acerga que le llaman Franco en las lomas. ¿Franco en las lomas? ¿Y eso por qué? Le llaman las antiguas. Dice que el garbanzo era la cabecita de Franco y la hierba o la guardia civil o el campo. Vale, vale. Es un modo de esta tierra. Es un modo de esta tierra. Ya cada una. Vale, vale. Perfecto. Y también somos buenos. Vale. ¿Has probado? Y vosotras, vale, pues yo te lo agradezco. Lleva su choricito, lleva su choricito también. Qué maravilla. O sea, entro por la puerta, oliendo bien y encima me doy de proba. Vámonos para allá, que vamos ya. Escándalo. ¿Cómo estás? Voy a coger la sartén y si voy a chaporrer. Por la puerta. No me vení ni a pillar. No me vení ni a pillar. Limpiándola, pelándola. Entonces ahora, Enrique, se la va Paqui. Pues yo hago de mensajero. A los fideitos. Venga, vale, de acuerdo. Sí. Me dicen que te de caballas. Muy bien. Limpitas. Esto va ya. Y eso se echa ahí dentro, ¿no? Y eso se echa ahí dentro, ¿no? El que le guste se la come y el que no le gusta. No, yo porque está tú en medio. Si no, ya le había pegado yo una salto a la castellita. No, no me siento bonita ella. Vale. Vale. Oye, y los garbanzos también nos los llevamos ya para... Están aquí. Porque esto en una mesita sentadito no cuento nada, ¿no? Esto está de lujo. Esto está de lujo. Sujetadme que me abalanzo. Qué pinta, por Dios. Te vas a ir para los dedos, Enrique. Esto con un bollito de pan no es nada. ¿Y la hora qué? Vamos. Y la hora, mira. Bueno, pues... ¿Te puede llevar? Pasado un día. Vamos para allá. ¿Vamos llevando entonces? Ah, pues muchas gracias. Bien. Venga, pues te echo una mano. Pañito abajo. Ahí. Para el caler diente. Y os sigo. Por su otra marca el rumbo. Ven, Enrique. Vámonos que ya os estamos hablando. Gracias, hija. Vámonos. Mira, mira, mira. Qué lindo. ¡Ay, padre! ¡Qué bueno! Pero bueno. Miedo me da. Miedo me da. Pero qué excelente. No, no, para nada. Vamos, 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 sorpresita. Se ha sacado un cumplecito que le dije yo a Manuel Baro, uno de barbaco, un comparsista de barbaco, le digo, mira, me hace falta que me saque un cumplecito para Enrique, el del cocinero del Canal Sur. En cinco minutos me lo hizo. Pero mira, si más pronto no lo hizo, más pronto aquí está con cuatro, que hemos ensayado dos veces, nada más. Y este chaval lo he encontrado aquí al lado, te lo vamos a cantar, dedicado a ti, junto para ti. Música Enrique es un cocinero que a la andaluza da buenos consejos y guisando siempre seco. Música Enrique es un cocinero que a la andaluza da buenos consejos y guisando siempre seco. Enrique no te entretenga, cuidado y santa mía. Música Enrique con toda tu casa que se quema la comida. Música 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 ¿Quieres probar? Pues sí, pues mira, te lo agradezco. Huevas de pez volador. Huevas de pez volador. A ver. Esto es un poquito de cebollita rallada. Echamos un poquito de pimienta. Un plato en la boca. Un poquito de soja. Qué bueno. Bueno, entonces estamos hablando de un plato con mucha influencia oriental, ¿no? Japonesa sobre todo. Es japonesa, pero también es un poco mexicano, ¿vale? Digamos. Ah, vale, vale. Porque lleva los kikos fritos. Es un poco una mezcla, como todo lo que hacemos. No es tampoco de ningún lugar en concreto. Sí, habéis descartado un poquito de todos los sitios donde habéis estado. Habéis descartado diferentes notitas, ¿no? Sí. Y las aplicáis en vuestro estilo. Qué bueno. Y estoy viendo, Laura, una cosa allí que me ha llamado la atención. ¿La salmorreta? Sí. Porque es que nunca la había oído. Salmorreta. Es típica de Alicante. Es, digamos, una... Permiso, ¿eh? Sí. Una guarnición que hacen ellos con tomates muy, muy, muy asados hasta que se reduzca todo el líquido del tomate. Y luego ya se adereza con cebollita, un poquito de jengibre. Después trabajáis con, supongo, con diversas partes del atún, ¿no? Sí. ¿Tú tienes alguna parte en especial que... Que me guste más? Sí. La verdad es que depende del punto que le des a cada cosa o con lo que trates, todo tiene su encanto, ¿no? Digamos, la barriga es espectacular. La facera es muy agradecida, es una carne que nunca se seca, no se seca, es gelatinosa. Vale, este es el guacamole. Claro, es lo que decías de la influencia mexicana, el maíz y el guacamole. Sí. Sí. ¿Pongo los kikos? Sí, es que a veces lo bueno es lo más sencillo. No hay que complicarse a veces. Hay que siempre respetar el producto, ¿no? Sí, eso te iba a decir. ¡Buah! ¿Este sería? Pues te digo una cosa, triunfo total, ¿eh? Lo tienes que probar. Sí, pues si te parece, nos vamos a la mesita y lo probamos allí, con tus compañeros. ¡Oh, qué bien! Pues muchas gracias, Laura, vamos para allá. Venga, pasa. Bueno, pedazo de mesa que tenemos aquí. ¿Cómo estamos, familia? Muy bien. Muy bien, tío. Bueno, yo tengo una pregunta, la primera que me surge. Siempre me llaman la atención los nombres. ¿Por qué albedrío? ¿Por qué surge albedrío? Fue un poco casualidad venir a Zahara también. Entonces, por casualidad, pensando nombres, nos gustaban los nombres que empezas en por Al. ¿Y albedrío es la forma en la que salió un poco todo esto? Sí, un poco azaroso, así... Tic, 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 cayó, cuadró. Estoy viendo unos callos, pero digo, ¿no pueden ser unos callos? Sí, ¿por qué no? ¿De atún? Claro, el atún es un animal que es como el cerdo del mar, se aprovecha todo. Pues nada, pues lo vamos a probar. Venga, quédalo ahí. Con garbanzo y todo, ¿no? Sí, sí, como unos callos a la madrileña. Están guisados como unos callos a la madrileña, pero con el rollo del mar, del atún. Están buenísimos, ¿qué? Hemos utilizado el chorizo que hace Angelito León, Ángel Apoyente. Ah, bien, bien. Sí, sí, nos ha dicho, venga, esos callos necesitan un chorizo marino y muchos poes. Es bueno. Es que están muy ricos, ¿eh? Y después, ¿tenemos otro plato ahí? La carrillera de la cera. Nos estamos superando, ¿eh? Nos estamos superando, bueno, os estáis superando. Me pongo yo lo... Que es la facera, que un poco para que nos entienda todo el mundo... La carrillera del atún. La normal carrillera que hablamos del cerdo, pues sería la facera. Eso es, la hemos guisado con un poquito de mojo, que le va muy bien a la facera, porque la facera tiene un sabor un poco más intenso. Y unas verditas asadas, un poquito de puré de apionabo, exquisito. Y yo le voy a atacar a los tacos, pero no mucho tardar. Sí, venga, vamos, ¿no? Vamos atacando, ¿no? Venga, sí, vamos a pincharlo. Te diría, además, que los tacos es el plato superestrella del restaurante, ¿eh? Somos lo que somos, somos lo que vemos, somos lo que oímos, somos lo que ruedas, somos lo que anda y va. Este año nos han incluido en la guía Michelin, nos han mencionado en el Madrid Fusón como cocino de revelación. Y bueno, la verdad es que es un esfuerzo reconocido, que se agradece, la verdad, y además te motiva. Y sirve para que venga más gente, que es difícil, porque estamos aquí en el último pueblo de Europa, como decimos nosotros. Y entonces, pues, se agradece. Sí, bien, motiva. Muy contentos, la verdad. Creo que el respeto a la materia prima está presente en vuestra cocina, pero si la tuvierais que definir en unas líneas, en unos trazos, me diríais unos trazos de vuestra cocina, ¿cómo la llamaríais? Bastante complicado, la verdad. Alredir, yo diría yo. Nosotros muchas veces a la gente así con confianza ya le decimos que lo que hacemos es cocina de abuelas del mundo. Cocina de abuelas del mundo. Ah, aquí está. Oye, por vosotros, por el atún y por esta tierra, macho. Y por la visita. Muchas gracias. Bueno, Diego, tenemos aquí, lo primero, un invento. Un invento de tarifa. Porque tarifa, viento, no nos queda otra que reforzarnos un poquito, ¿no? Esto es a las maras lenguas, hombre. Viento aquí no hace. Aquí no hace nunca viento, aquí el levante, ¿no? Aquí el levante, esto es... Puedo ver qué tenemos por ahí, venga. Aquí tenemos, mira, mira, mira. Venga, explícame qué le hemos puesto por ahí, a ver. Esto es un arroz a la marinera, ¿eh? Y lleva, mira, lleva su langostino, sus mejillones, su calamar, ¿eh? Almejita también, las puestas, ¿no? Almejita también, mira, 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 mira. Diego, un arroz. Arroz, ahí está. Grano corto, ¿no? Corto, corto, sí, es corto. O el otro absorbe menos, el otro absorbe y el otro no sale. O lechamos el lecho. Echale ese absorbe ahí. Venga, cómo está. Echátralo como un arte, ¿eh? Venga, mira. Gracias a que tú, de esto, sabes mucho, ¿eh? Hacemos silencio. Ahí quedó, ahí está. Y ahora lo vamos a mover un poquito. Honore, por favor. Vamos a moverlo un poquito. ¿Cómo huele usted? Dime, dime. Te lo prometo que lo estaba viendo ahí, que yo soy mocotilla. Sí, ¿no? Sí, mocotilla. Y he hecho así y digo, ¿cómo? No, no lo hagas aquí. Eso no te lo enseña nadie. Lo hay aquí. Lo enseñamos, lo enseñamos, lo enseñan. Mira lo que hay aquí. Ojo. No te digo nada. ¿En qué parte del atún estamos hablando? Uy, esto es el morrillo. El morrillo. Esto es el morrillo de atún que le vamos a echar hoy a lo que es, a la roma marinera que vamos a hacer. ¿Sí? Si uno no sabe si echarlo, empezamos a comerlo ya, ¿eh? No, sí. Se lo puede comer así, si quiere. Sí, sí, sí. Y efectivamente. ¿Y entonces esto se termina de hacer ya? Esto se termina de hacer ya. Ahí va. Y mira, es un cachito que ha quedado. Pin, 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 pin. Ahí que ha ido. Solo con el calor ya del arroz. Se hace. Se termina de hacer. Perfecto. Lo pones aquí para que no se huele. Ahí. Bueno, bueno. Sí, pues ahora el atún si no se queda seco, pierde mucho. Sí, pierde mucho. Y después, si lo es antes. Sale demasiado, demasiado ya la cuna. Vamos, pon aquí. Y sale, piso de ahí. Venga. Vamos, así, que caiga despacito, todo dentro. Echa una mano, Diego, que me va a caer fuera. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, que caiga dentro. Mira, mira, mira. Pues dudaba yo que entrara, Diego. Te voy a tener que dar la razón. Claro, esto sale así. Ay, ay, ay. Esto ya está uno más que... Ya. Se mueve un poquito. Vamos a moverlo una minita. Para que se vaya todo el caldito. Mira, voy a poner este milloncito aquí, que quede bonito. Ah, ah. Ahí. Ahí. Vamos a limpiar esto. El caldito lo voy a meter dentro. Lo repartimos el arroz. Ahí. Porque parece que... Ajuy. Ajuy. Venga, pues vamos a la mesa, que nos están esperando. Vámonos. Están echando ese arrozito ya, eh. Señores, está yendo todo. Ay, 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 ay. Mira qué arroz ha marcado, Diego. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. No me digas. Mira, mira, mira. Pues yo, Diego, te voy a pedir un plato, me parece. No, pídele dos. Pídele dos. De momento, uno. Porque yo voy a decir algo. Tengo un antojillo de arroz. Tengo un antojito de arroz. Mira, con atún. ¿Tú crees que está bonito eso que tú estás haciendo? No, no, no. Pero si yo hubiera dejado. Yo lo único que... Es que quiero hablar un momento en privado con este plato. Un momentito. A sola con el plato. Bueno, pues con eso, Diego, tú te quedas y me explicas... Eh, bueno, esta mesa preciosa que nos habéis puesto aquí. Por ejemplo, esto es boraz. Esto es boraz. Es un pescado típico de aquí de Tarín. Ajá. ¿Y está hecho? Esto es a la plancha, salto a las pardas, se puede hacer al azar, en fin. Esto es una armejita, ¿me entiendes? Esto viene de la parte de Huerva. Ajá. Hemos pensado de hacerlo todas las cosas, un día de Andalucía, las hemos traído de Huerva. ¿Cómo está preparado? Eso lleva un poquito de ajito, lleva su vino blanco, su gambita, un poquito de tomate y un poquito de fumé de pescado. ¿Está mal que yo lo pruebe o no? No, no, hombre, próbalo, ya verás lo bueno que está. Ahí tenemos una liñito de merva, ¿quita? Eso merva, cantera. Esto es de aquí, de la zona también que la pesca. ¡Oh, qué rico! Y la fabrican aquí, en la conservadora que hay aquí, en Maripo. Y después tenemos lo que es el atún de Almadraba. La estrella de Herodía. Esto es la estrella de Herodía, ¿entiendes? Que ya saben que el atún, esto es la verdrezca, la parte de la barriga. ¿Verdad? Esa es una parte de mucho juguito, ¿no? Eso es lo que más caro tiene el atún y más grasa tiene el atún. Eso es una delicia, eso es el sobrillo, digamos, de la tún. También lo vamos a probar ahora. Y después tenemos aquí... Tenemos el pulpo, que nos hemos sacado, un aliñito. Un aliñito, de cebollita, tomate, pimiento. Voy a probarlo. Pruébalo, que se siente que está bueno. Eso está... Bien. Tienito, además. Y ya por último, tenemos el atún. Diego, ven por aquí, porque tenemos aquí una cazuela que está presidiendo la mesa. ¿Esto qué es? Esto es un albún encebollado. ¿Atún encebollado? ¿Y cómo se hace este atún? Este atún es con cebollita, lleva orégano, lleva vinagre, lleva barbaca, lleva pichón blanco, lleva un poquito coñal. ¿Y esto qué son? ¿Con pimienta o algo así? ¿Pimienta? Esto es albaca y orégano. Y esto lleva mucha especia. Lleva la especia ya también. Tomá. Yo lo voy a probar esto. ¿Sabes a qué? A la salud de mis tres amigas, de Juan y de Pepi y de Antonia. Pero es... Pero toma, Mar. Vinito. ¿Queréis vinito por ahí? Pues así está riquísimo también, ¿eh? Bueno, ¿qué digo yo? Enrique, Mar, que a la salud de Guzmán el Bueno, que defendió esta plaza a costa de la vida de su propio hijo, yo creo que podemos empezar ya a disfrutar de todo esto e invitar a nuestros amigos, ¿no? ¿Os parece? Sí, pues venga, saludos. ¡A la truena que estáis todos invitados! ¡Venga! ¡Vamos! Esta edificación que árabes primero y cristianos después utilizaron hace siglos como torre vigía ante posibles invasiones es un escenario privilegiado para celebrar nuestro gran banquete. Un regalo para el paladar donde el protagonista, como a lo largo de todo el programa, vuelve a ser el atún. Les invito a sentarse a la mesa con nosotros que se hacen más amigos comiendo que hablando. ¡Gracias!